Vamos de tema y vamos a hablar ahora de mimos, de cuidados, Ana Paula Belleza Integral. La tenemos aquí, Paulita, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, qué lindo tenerte acá y siempre hablando de cosas especiales. Pero, como el público se renueva, Ana Paula, ¿qué estás? ¿Dónde con tu centro de belleza? Avenida Brasil 312. Que cada vez va más gente que nos ve. Cada vez más, cada vez más. Sí, nos ven, nos ven, nos ven. Preguntan puntualmente por lo que han escuchado, así que feliz. Bueno, y hoy, el tema que vamos a tratar hoy. Hoy les traigo para mostrarles Muslos Models, que es un combo patentado, un nombre, un paquete armado por la casa, que es ideal para modelar, reducir y tratar la celulitis justamente de esa zona del muslo. Ah, en el glúteo, glúteo o dónde? Abajo, ¿viste? Abajo. La bananita subglútea. Ah, mira. Que se suele armar ese rollito abajo de la cola y el pantalón de montar. Sí. Como que se arma. La bananita y al costadito. Claro, sí. Eso tan molesto que se junta, celulitis, grasita y demás. Bueno, con este combo vamos a abordar específicamente esa zona. Bien. Estamos viendo imágenes, le contamos a la gente de la radio, pero contanos en qué consiste. Porque vos, Paula, siempre te gusta abordar la zona que vas a tratar con distintos tratamientos. Tal cual. Siempre, por eso esto de los planes, de los combos, vamos a ir combinando diferentes terapias porque como siempre les explico, cada equipo va a abordar una afección específica, pero va a acompañar la mejoría de otra. Entonces, en su combinación es donde logramos realmente un efecto de lo que buscamos. Bien, esto que estamos viendo, ¿esa cabina qué es? Esa cabina es la cápsula termociclin, la bicicleta que trabaja con ozón y con infrarrojo. ¡Ay, qué divina! Que lo que nos permite, en el caso de este combo, es acompañar, luego de haber hecho ultracavitación, que lo vemos ahí, y radiofrecuencia, que esto lo que hace es el tratamiento de reducción de grasa y de tensado a través de la radiofrecuencia. Cuando liberamos grasita, lo que inmediatamente después hacemos con la cápsula, con el ejercicio aeróbico, es ayudar a convertir esa grasita que se liberó en energía, para que no vuelva a la sangre a disparar los valores de triglicéridos y colesterol. Ahí vemos las botas de presoterapia. Las botas de presoterapia, que las usamos para ayudar a eliminar líquidos y la grasita también movilizada, luego de las ondas de choque. Las ondas de choque es específico... ¿Qué son las ondas de choque? Para la celulitis. Ajá. Es una onda de sonido que lo que produce esa expansión de la onda, con ese choque sobre la superficie de la piel, justamente, es movilizar la grasita de la celulitis, que es esa grasita superficial, que se va adhiriendo al tejido, al haber una mala circulación y demás. Además, bueno, con las ondas de choque vamos movilizando, activando circulación y las ondas de choque, lo que nos ayuda también a mejorar el aspecto general de la piel. La verdad que en su conjunto es muy, muy efectivo y cubre todas esas necesidades. Viste que hay flacidez generalmente en la zona, grasita localizada, celulitis, entonces lo abordamos bien en su totalidad. Ahora, la persona va y en cada vez que va, ¿le haces todo esto? Este combo se arma, digamos, por mes, dentro del mes, dos veces por semana. Por eso decía, ondas de choque y luego presoterapia en una sesión. Bien. Aproximadamente hora, hora y un poquito más. Sí. En otra sesión hacemos ultracavitación, radiofrecuencia y cápsula. Y algo que me quedó nombrar, que ya lo vimos, es la criolipólisis. La criolipólisis es específico para reducción de grasita localizada. Entonces, vamos a trabajar reduciendo con la ultracavitación y con la criolipólisis. Se fijan bien completos. Claro, sí, estábamos viendo y escuchando. Es como que abordás desde todos lados. Desde todos, tal cual. Qué cantidad de, bueno, de buena maquinaria, además del trabajo que ustedes realizan manual. Esto para, ¿cómo se pide este combo? O si para poder hacer esto hay que ir y pedir el primer turno donde vos evaluás sin cargo. Eso siempre. Este combo de la casa que lo tenemos patentado se llama muslos models. Pero más allá de eso, siempre cuando por ahí alguna persona, ahora seguramente nos vio y nos va, me va a preguntar por este tratamiento específicamente, le volvemos a explicar de qué se trata y demás. Pero no es que ya viene y arranca, sino que concretamos una consulta donde diagnosticamos y vemos si este paquete va exactamente así para vos o no. En este caso lo abordaría de otra manera y ahí lo vamos armando de acuerdo a lo que la persona... Claro, no todos los cuerpos son iguales. No todos los cuerpos son iguales. Pero no tiene cantidad de grasa. Tal cual, entonces se va evaluando. También el tema del tiempo de la persona. A veces, mira, dos veces por semana no puedo venir, no es imposible. Yo, algo que pueda realizar viniendo una vez por semana. Y ser constante. Y eso es importantísimo. Qué vaga. Paulita, ¿cómo se contactan? Bien, tenemos por WhatsApp 2494-63-3652 y para turnos de consulta pueden hacerlo a través de la plataforma de UONOMA, que como siempre les digo, en la bio de Instagram está el link. Hay ingresar rápidamente. Y está pinchadito como primer, este... Lo primero que sale. Lo primero que sale en Instagram cuando entras es el paso a paso de cómo solicitar a través de la plataforma el turnito de consulta. Y están todos los precios, está todo. Y ahí dentro están todos los precios. Gracias, Paula, como siempre. Ana Paula, Centro de Estética Integral, pasó por aquí por la tarde del eco.